La Universidad de Cantabria y BSH Electrodomésticos España han celebrado la octava edición de la jornada de encuentro con los grupos de investigación en las que se abordan diversas líneas de investigación entre la multinacional y la universidad. El objetivo es, por supuesto, compartir los conocimientos, ver qué es lo que estamos haciendo a nivel de empresa industrial y qué es lo que se hace a nivel de investigación en la universidad. Para base de eso también poder ver qué más podemos hacer, qué expectativas tenemos en ambos lados y cómo podemos mejorar una colaboración que desde mi punto de vista ya funciona muy bien. Un encuentro que el rector de la Universidad de Cantabria ha calificado como un ejemplo de lo que debería ser la relación entre universidad y empresa. Esta reunión, que ya es la octava reunión conjunta entre investigadores de la Universidad de Cantabria y de BSH, es un ejemplo de lo que queremos llevar a cabo en lo que siempre llamamos transferencia. Es decir, no solo colaborar con una empresa puntualmente en un tema, sino establecer ya un nexo de colaboración en el que investigadores de la empresa e investigadores de la universidad trabajen de una forma conjunta y ya contemplen proyectos a medio y a largo plazo. Para el vicerrector de investigación y transferencia, Javier León, dar a conocer a la empresa los resultados que han obtenido los grupos de investigación de la Universidad de Cantabria es una de las premisas de esta jornada. BSH en ese sentido es una empresa modélica, en el sentido que tiene muy claro cuáles son sus necesidades tecnológicas, por donde quiere ir a hacer su investigación y creo que hay una oportunidad, es una empresa con la cual nuestros grupos de investigación han venido trabajando mucho de hace muchos años, tenemos en los últimos seis años casi 40 proyectos suscritos o convenios con ellos, para la Universidad de Cantabria esto es una oportunidad muy buena y creo que para la empresa también poder contar con nosotros. Gracias por ver el video